Hola, muy buenas a todos, soy MagiMagi y estamos aquí, nuevo video de ARK, nueva aventura, bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos a una nueva aventura en la que estamos aquí con Aquiles, que pasa Aquiles, muy buenas, muy buenas, hoy hay una nueva actualización y queremos enseñar todo lo nuevo, todo lo nuevo porque hay cositas muy muy chulas que os van a encantar, tenemos por aquí un pájaro nuevo, también tenemos una especie de medio argentavis, medio tera y también tenemos gafas nocturnas, hay nuevo, una nueva, digamos una especie de bioma nuevo, en fin, lo vamos a ir enseñando poco a poco, hoy en este video quiero enseñaros los nuevos dinosaurios que son pequeñitos, son como medio, todos medio, no sé exactamente, Terrorbeard, porque tienen su cosa, ¿no? ahora lo vamos a ir viendo poco a poco, ya lo habréis visto en la miniatura del video porque la miniatura, supongo que lo habré hecho en plan loco y demás, yo no sé por qué no puedo ponerme en primera persona, no sé por qué estoy girando la rueda del ratón, pero no puedo, Aquiles sí puede verlo en primera persona, pero me agacho y lo acerco con la cámara y listo, mirad los dinosaurios, que pasado, o sea, son, bueno, así lo hemos pintado, hemos puesto aquí a uno que se llama Twitter y los demás los hemos pintado como unos pollos reales, normalmente son así, sin estas manos azules, ¿vale? son así, normal y corriente, pero hemos decidido pintarlo así porque así parece más bonito, ¿no? mira, este es original, normal y corriente, ¿vale? luego pues a estos pues los hemos pintado como si fueran pavos reales, ¿no? aquí es así, así está guay el polluelo ¿y qué hacen? ¿qué hacen estos pájaros? porque la verdad, mira, uno se llama colorines, polluelo, Twitter y pavo real, así lo hemos llevado y así os lo hemos contado sí, sí, el ala delta el ala delta, ¿no? ala delta no sé si sabrán lo que es un ala delta, que es como una especie de ala que te tiras así y vuelas no hace falta ninguna máquina o ningún motor que te impulse para moverte y estos son estos pájaros, o sea, voy a montarme en colorines, te estoy viendo correr ¿what? te estoy viendo correr sin moverte ¿aquiles? te veo corriendo sin moverte ¿what? despierta, despierta, por favor, despierta, me has dado solito aquí, despierta ¿pero qué te ha pasado? por favor, despierta, despierta, despierta me han abandonado aquí, chicos, tenemos aquí un compañero que me ha abandonado no, estoy cogiendo piedras, mira, lo he cogido de la cabeza y lo tengo de la cabeza agarraba así con la mano, ¿sabéis? madre mía, chaval es la única forma en la que, bueno, no, creo que puedo coger del pie y de la mano también pero esta forma de cogerlo de la cabeza mira, lo llevo arrastrando y todo, tío, madre mía, chaval yo voy a grabar, tú quietecito, no te muevas ahí, ¿vale? vamos a irnos a los dinosaurios que tenemos aquí tenemos uno que se llama Pobo Real colorines, Twitter y polluelo así es como lo hemos llamado y así es como se llaman madre mía, estos son normales, ¿vale? estos son normales y estos, pues, están pintados por nosotros tenemos uno por aquí que está normal y corriente o sea, esto es un dino normal y corriente y esto es uno de los nuestros pintados, que la verdad están bastante chulos pintados, me mola un montón ¡eh! ha puesto un huevo ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres no puedo coger el maldito huevo pero bueno, es un huevo de... ¡ah! me sale ahora lo he cogido, madre mía, chaval a ver, déjame ver el huevo ¡hala, chaval! mirad, así es como se llama Archaeopteryx es un nombre un poco difícil de decir pero, ¿sabéis qué? me voy a comer este huevo a tomar por saco y me lo como ¡dios mío! ¡canibalismo! me he comido un huevo ¡dios mío! vale, mirad lo que hacen estos dinos porque es una pasada ya lo habréis visto en la miniatura del vídeo como ya digo, pero mirad, ¿eh? voy a coger aquí a Poyuelo, por ejemplo Poyuelo, ven aquí y así, tal cual esto es lo que hace y me preguntaréis, ¿para qué? ¿para que no te den el sol y tenga sombras? no, 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 no no es para eso mirad, voy a saltar y mirad lo que hace el dino 1, 2, 3 y ¡allá vamos! tal cual y puedo viajar con el dino no sé por qué pero de la fuerza se ha cagado el dino madre mía, chaval mirad, o sea hace esto es como si fuera una especie de paracaídas o sea digamos que es como un paracaídas pero muchísimo mejor es un paracaídas en el que puedes funcionar y puedes ir moviéndote como te dé la gana, ¿no? entonces digamos que el paracaídas es lo que hace en una caída obviamente en una caída el paracaídas lo que hace es pararte la caída pero este pájaro lo que hace es ir súper lento y puedes viajar con él es como una especie de a la delta y te puedes ir volando por ahí y demás no, y empieza a llover tío, me cago en todo bueno no sé qué dino coger la verdad porque hay muchísimos y no sé de qué color pillarme vamos a ver tenemos a Twitter tenemos a Archa que Archa bueno, Archa y Archa son los mismos es el nombre que tienes cuando lo tameas colorines, polluelo y pavo real y Twitter no sé cuál coger de los cuatro porque lo que quiero hacer ahora chicos es coger a uno y tirarme al infinito a la cascada infinita creo que el que voy a coger va a ser a sí, a Twitter que es el único que no me ha gustado mucho el color los demás pues son súper bonitos pavo real me encanta el color que tiene luego también polluelo mirad, mirad como estoy agachado o sea, es que es increíble tío me voy a volar con Twitter a tomar por saco me voy con Twitter adiós recordadme como un héroe me voy con Twitter volando hasta luego seguidme en Twitter me voy desnudo con Twitter a tomar por saco vale, vale me voy a tirar por ahí, ¿vale? o sea, hay una cascada que es infinita ya sabéis, bueno no sé si no sé si seguisteis la serie de Arc Life la que era primitivo completamente y era una pasada con suscriptores me moló muchísimo esa serie y bueno de momento todavía no está acabado o sea, que todavía quedan algunos raideos por hacer y demás y vivíamos por aquí entonces ahora molaría muchísimo también pues tamearse un montón de estos y tener ahí en el público pues un montón de pájaros de estos mirad pues aquí vivíamos y justamente al lado teníamos una mega cascada en la que a ver me da miedo me da miedo porque no quiero no quiero morir bueno, me voy a asomar me voy a asomar a ver si puedo vamos poco a poco espérate porque esto es nuevo chaval ala esto es nuevo a ver en teoría esto era el infinito que por aquí se llegó a morir una de las veces pati, ¿vale? esto era el infinito y más allá y hasta aquí pues morías y ahora han añadido una nueva parte al mapa que es esto de aquí ala chaval vamos a ir bajando pero vamos bajando vamos muy lentamente o sea, mirad llevo un ratazo ya aquí subido y lo que hemos bajado es casi casi una pequeña parte minúscula o sea como podéis apreciar madre mía twitter twitter aguanta mi peso tú puedes me tendría que haber hecho un personaje súper súper gordo y entonces sí que sería gracioso el que me soportase ¿sabes? vamos tú puedes twitter sígueme sígueme twitter tiene gracia ¿no? que twitter me siga a mí la verdad es que mola muchísimo este pájaro y más aún pintado de twitter ¿sabes? o sea, pintado así de colores pues mola un montón en plan me agarro de tus patas y me aferro la vida ¿sabes? la cosa es que si le doy a la F lo suelto y no sé si no sé lo que pasa lo suelto a ver quién llega antes al suelo twitter vamos no se supone que tú tienes alas yo tengo que llegar antes al suelo no sígueme twitter twitter ¿a dónde vas? no te vayas yo te quería no puede meterse debajo del agua ala chaval bueno pues esta zona es nueva eh chicos o sea, habrá que explorarla luego porque hay cositas que no me terminan de encajar y quizás hay cosas que ya veremos poco a poco nos vamos a tirar al infinito y vamos a morir porque creo que no sé cómo subir vamos twitter tú puedes sígueme sígueme hasta el infinito vamos sube sí sí está volando sígueme yo te sigo vamos vamos vámonos vámonos quiero saltar quiero saltar quiero saltar quiero volar contigo hasta el infinito y más allá vámonos a volar hasta el otro mundo ala esto es nuevo ala chaval pero todo esto ala tío o sea esto era el infinito antes esto era antes se puede llegar hasta hasta espérate no puedo no puedo mirarme o sea mirar cuando saco el minimapa el mapa no puedo no puedo ver nada absolutamente nada por ahí mismo pero mirar estoy volando hasta el infinito y más allá con twitter vámonos twitter yo te sigo tú me sigues esto dónde es tío o sea te puedes hacer una casa una base aquí tío o sea esto es esto dónde es tío what the fuck puedo llegar hasta abajo del todo es la pregunta porque claro todo esto es nuevo tío me voy hacia abajo a tomar por saco madre mía estoy descubriendo cosas nuevas de este nuevo mapa y es increíble a volar twitter a volar a tomar por saco se puede llegar a subir otra vez porque creo que sí estoy viendo por ahí una especie de rampa esto es nuevo chaval ala como mola chaval o sea este mapa se ha intensificado muchísimo más es enorme tío o sea mirar la de tiempo que tarda en caer y esto es nuevo tío ala bueno pues al final ya estamos aquí hemos vuelto con nuestros dinosaurios que es para ver si he echado de menos hijos míos hijos míos colorines polluelos vamos real estáis vivos estáis conmigo estamos bien están haciendo un ruido muy raro no a ver what que te pasa quien quien hace ese ruido que os pasa estáis bien os ocurre algo tenéis fiebre la verdad es que al final twitter no ha muerto el que he muerto ha sido yo o sea me he llevado una grata sorpresa el encontrarme con con nueva una nueva actualización y sobre todo pues con este mapa o sea yo yo me esperaba morir ahí en el acantilado bajando por todo eso sabias en el infinito en la cascada de la muerte que así es como se llamaba esa zona de ahí y ahora ahora como le llamamos a la cascada la cascada del infinito que no o sea la muerte quitamos la cascada de la muerte y le añadimos el infinito porque la verdad es una cascada bastante grande ¿no? la cascada del infinito madre mía lo que me apetece ahora mismo es coger un pavo de estos que no se cual coger la verdad o sea este este el primero que he cogido ¿sabes? este este es bonito ¿no? pero a ver a ver déjame ver este este a ver déjame ver este no este es demasiado amarillo demasiado polluelo vamos a ver este voy a coger no ahora bueno si, si a ver voy a mirar que tiene en su inventario vamos a ver de vida tiene 650 de vida de estamina de oxígeno también está normal de comida también peso peso no tiene mucho aunque se buguea porque digamos que ahora mismo bueno yo no tengo mucho peso no tengo absolutamente nada si añaden una actualización y lo único que te puede llevar de peso es eso pues tendrás que ir totalmente desnudos y te tendrá que seguir un dino o yo que sé ¿sabes? vamos a saltar desde aquí vamos a ver si podemos llegar hasta la otra punta del mapa ojito que allá vamos allá vamos tal cual aceleramos y nos vamos hacia allí vamos 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 estamos estamos con el pájaro y estamos volando madre mía chaval el que le cojas de las patas y vuele esto lo ve un poco surrealista ¿sabes? pero oye tiene su gracia el ir volando así en plan vámonos hasta el infinito yo creo que podemos llegar ¿eh chicos? no sé si vamos a llegar creo que sí porque por lo que veo por lo recorrido por la velocidad y por lo poco que baja mientras que va avanzando no sé si vamos a llegar hasta la otra punta del mapa de la orilla o sea al principio de la orilla o no sé si caeré al agua y me comerán los tiburones no tengo ni idea pero la verdad es que es interesante descubrir mirar el pájaro como vuela como vuela chaval o sea es que se la caña me encanta tío lo voy a poner madre mía chaval otra vez empieza a llover es que en este mapa me ubica 2x3 es que esto esto es lo que tienen que arreglar tío o sea lo voy a poner en cámara rápida para ver si si llegamos o no hasta el final de la orilla y nada nos vemos en el final a ver si caemos al agua o llegamos al final ojo chicos porque creo que vamos a llegar hasta el final y nos va a sobrar mapa para acercar o sea vamos a llegar hasta hasta los árboles creo eh o sea vamos a sobrepasar la playa y vamos a llegar mucho más hacia adelante creo que vamos a sobrepasar hasta incluso los árboles a ver si no me choco con ningún terra ni nada de eso que se haga un lado por favor madre mía chaval o sea mirar la distancia a los que nos estamos acercando espérate porque va hacia abajo ahora bueno ha bajado un poco me ha parecido a mi que ha bajado no sé me ha parecido a mi que haya bajado un poco pero oye mirar que nos hemos cruzado todo el mapa mirar desde donde hemos saltado que ha sido así en plan a los random cuando ya he empezado a volar así digo bueno pues empezamos a volar y mirar hasta donde he llegado mirar hasta aquí he llegado dios mío espérate porque le voy a dejar le voy a dar un respiro a pavo real porque se lo merece ¿sabes? venga vámonos vámonos pavo real que esto no es un sitio para vivir vámonos de aquí dios mío que susto que miedo no hay nada por aquí no vale 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 vámonos hacia arriba vámonos hacia arriba hacia lo más alto y vamos a ver si podemos saltar y podemos recorrernos sí creo que sí eso lo voy a dejar para otro vídeo va a ser un reto chicos el reto de recorrernos todo el mapa de punta a punta a ver si lo podemos conseguir creo que eso puede ser bastante interesante o sea tenemos que recorrernos todo el mapa de esquina a esquina y creo que podría ser divertido el intentar hacer el reto de recorrerse volando con un pájaro de estos que no pueden volar pero sí que pueden planear ¿no? que pueden ir volando poco a poco ojo que por aquí hay argentavis hay que salirnos de aquí creo que oh no oh no vámonos de aquí vámonos de aquí nos vamos nos vamos vamos corre corre y no mires atrás oh dios mío madre mía están cayendo hacia abajo están cayendo hacia abajo madre mía casi me matan casi me matan bendita sea este pacarraco pavo real te debo la vida casi me mato madre mía chaval hacia dónde estoy yendo hacia dónde estoy yendo la verdad es que podemos ir ya podemos ir a donde nos dé la gana porque estamos volando con pavo real mirar qué bonito mirar qué bonito hasta ha dejado de llover y todo incluso a ver voy a mirar hacia aquí para que se vea con la iluminación mirar qué pasada es que está el pájaro en plan ay dios mío menos mal que me recuerdo que si no le costaba más las plumas volar ay dios mío pero me quieres dejar tranquilo me basta con que me hayas pintado para que encima me tengas aquí de esclavo volando por ti suelta a mi humano madre mía la verdad es que he volado muchísimo o sea es una pasada lo vamos a dejar hasta aquí espero que os haya gustado muchísimo chicos lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo que enseñaros muchísimas más cositas nuevos dinosaurios nos hemos tirado con este pájaro y no hemos visto todavía nada así que bueno también tenemos por ahí unas gafas unas gafas de visión nocturna también que tenemos que ver o sea que hoy lo vamos a ver todo chicos así que si sois nuevos en el canal no te olvides de suscribirte no te olvides de apoyar este vídeo con un pedazo de like suscribiros si no lo estáis si no estáis inscritos para no perderos ningún vídeo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chicos un saludo y hasta la próxima adiós